hola muy buenos días señores de que tal todo bienvenidos a un vídeo más en adiestramiento grano del valle de barcelona son las siete y poquita cosa más todavía no no ha acabado de amanecer mirar aquí qué bonito eso aquí nos está hablando emil coraza de adiestramiento grano del valle de barcelona adiestrador educador canino experto en dietética y alimentación animal coach personal y experto en inteligencia emocional y hoy vamos a hablar de un tema que ha salido a raíz del último vídeo que he publicado en la verdad salieron dos temas donde yo creo que la gente está muy confundida sobre dos significados en concreto que están relacionados con el mundo del perro uno sobre las funciones de los educadores y los adiestradores caninos y luego sobre lo que es el perro en concreto sobre las visiones que tenemos nosotros del perro que seguimos teniendo una visión fantástica que es muy bonito la verdad que es muy bonito filosófico y poético pero que en la realidad no nos ayuda mucho a la hora de tener una relación sana con nuestro perro y pero de eso yo ya hablaré en el próximo vídeo hoy me voy a centrar más sobre lo que la gente opina cuando habla de educadores o adiestrador canino en los comentarios del vídeo anterior que publicado salieron como que los educadores caninos son unos saccadineros que no sirven porque el perro nace como nace y crece como crece y que hay perros que no se van a poder arreglar como decían algunos nunca y y bueno y hoy vamos a marcar unos puntos para que entendáis el por qué la gente cree en eso que los profesionales del mundo canino son un saccadineros si tú tienes un perro que tiene un problema de conducta que ese problema de conducta está con él ya que lleva tres cuatro años y luego lo quieres llevar a un educador canino claro que el educador canino no te va a solucionar un problema de 45 años en una clase que se transforma para ti ese educador canino cuando te dice que tendrá que estar trabajando mínimo un año pues se transforma en un sacapartos porque porque durante cinco años tú no ha sido capaz de hacer nada con el perro el perro sabe que esa mala conducta esa conducta que tienen de gusta a él le funciona y y quita solo tú de la cabeza al pero que esa conducta ahora no no puede funcionar más te esperas de que un educador canino en dos días hasta que la varita mágica y diga por la fuerza de escalibur ahora no lo haga más pues va a ser que no si sólo tiene que pensar de qué para que el educador canino aprenda a solucionar conductas unas pocas horas mínimo tendrá que estar en un curso unas 50 horas unas 50 horas que bueno presupones presuponen es un sacrificio grande tendrá que desplazarse tendrá que comer fuera y tendrá que pagar el curso que podría rondar sobre los 600 300 euros más claro la gasolina los peajes de la comida el el hecho de tener o no que dormir fuera pues sí sí a este profesional del mundo canino aprender a solucionar una mala conducta le ha costado 50 horas de formación imagínate tú si en una hora de clase llega a tu casa y te lo soluciona qué pasa qué bueno cuando te dice que no te lo va a solucionar en pocas clases pues mira se quiere aprovechar de mí y es un saco cuarto tengo una experiencia yo de un vecino del barrio que tiene un americano stanford que al principio del americano stanford vino cachorrito ay qué bonito todo el mundo tocando el cachorrito hay todo el mundo acariciando el cachorrito al sac del cachorrito empezó a pesar su 20 kilos cuando el cachorrito empezó a pesar de 20 kilos se puede mirar ya nadie lo quería acariciar porque tenía su pinta de perro de perro potente y ya se lo tuvieron que quitar del piso donde estaban y llevarlo a que estuviese durmiendo y viviendo en un local que tienen porque la gente de la escalera tenía miedo al ver el perro bajar pues al perro se le hizo eso un mundo como que antes de todo el mundo le quería tocar ahora nadie lo quiere tocar pues nada el perro cuando lo sacan a la calle parece un caballo intenta saltar encima a todo el mundo como cuando era cachorro porque fue esa su rutina durante su primer año año y pico de vida ir a la calle todo el mundo le decía que es bonito que es bonito y el cachorro va moviendo la colita todo el mundo tocando el cachorrito hasta el año el año pico que su cuerpo cambió y se puso más potente ahora como le quieres explicar tú a este perro que ya no es cachorrito que ya no puede estar resaltando y encima de la gente que la gente le tiene miedo cuando es que hizo mi vecino pues contactó un profesional del mundo canino que la primera clase se la dio gratis y le dijo que iban a hacer como lo iban a hacer y durante cuánto tiempo mi vecino se quedó con la primera clase gratis no volvió a llamarle más y entonces contactó a otro profesional del mundo canino el otro profesional del mundo canino pues le dio una clase gratis le hizo una evaluación del perro y le dijo bueno su metodología de trabajo pues nada se fue mi vecino se quedó con una clase gratis no volvió a llamarle y contactó conmigo yo le dije que clase gratis no había porque no había sacado una clase gratis o porque claro porque mi trabajo tiene un precio mi tiempo tiene un precio mi profesionalidad tiene un precio pues en que me transformado yo a los ojos de ese vecino en un saca cuartos ahora cuando la gente le dice oye pero por qué no llevas el perro a un profesional del mundo canino tienes uno muy cerca de casa y le dice que yo le he comentado que ese perro es muy complicado para mí bien cuando es que el profesional del mundo canino se transforma en un saca cuarto pues cuando tú te crees que vas a una clase una vez a la semana y llegas en tu casa y no aplicas nada de lo que el profesional del mundo canino de te ha dicho de hacer puede estar yendo a clase de adiestramen de educación galina durante 20 años el perro nunca cambiará su conducta porque porque llega en casa no no hay manera en que se transforma el educador el cariño ponen saca cuartos porque porque llevas un año que vas ahí al centro o que él viene a tu casa y no se soluciona nada cuando es que el profesional del mundo canino se transforma en un saca cuarto cuando tú vas a la clase y no hacen nada ya en la clase yo me acuerdo de un momento que yo tenía un cliente que que vino dos veces pagó cuatro clases y vino solo dos en la primera clase cuando vino pues el perro pues yo lo veía el perro lo único que quería estar tumbado ese perrito no no tenía ganas de entrenar y era muy raro porque habían venido a la evaluación y el perro tenía mucho drive mucho drive muchas ganas de hacer cosas me enamoré yo de este perro y entonces bueno empezamos la clase pues el perro cada dos por tres se tumbaba cada dos por tres se tumbaba le digo oye mira digo de dónde viene ese perro que habéis hecho antes de venir a clase y hemos ido a la montaña con la pelota el perro saltaba para arriba para abajo que me compró una pelota que flota en el agua y el perro nadando y claro como es que el perro va a venir a clase y va a tener ganas de aprender el perro está cansado que me dijo el hombre esa clase la perdí bueno la culpa de quien es mía la segunda clase como fue para la segunda clase fue que el perro vino si descansado con muchísimas ganas muchísimo drive de trabajar y le estaba explicando yo al hombre como tenía que hacer algunas cosas y de repente pues me doy la vuelta pues no está el hombre pues digo pero que ha hecho me ha dejado ahí con el perro que pues lo voy mirando pues estábamos delante de la puerta de una señora digo señor usted ha visto dónde se ha ido el hombre del perro dice mira ahí al fondo se ha ido a sentar en la escalera implicaciones 0 en que me transformado yo en un sacacuarto normal la primera clase fue que el pero estaba cansado pues la segunda clase que el dueño estaba cansado pues la culpa quien va a mí pero es que tengo muchísimos casos también de otros compañeros tenemos la costumbre de pensar que el adiestrador el educador el educador canino tiene unos poderes mágicos conectados con el impramundo en que en que la cosa se hace fácil no se hace fácil es decir sólo pensamos nosotros en el momento que nosotros tenemos como humanos un problema un trastorno y necesitamos de ayuda psíquica cuando estamos con psicólogos tú conoces algún psicólogo que en una sesión ella te quita todos los problemas pues claramente no los profesionales del mundo de ellos sólo nos saca cuartos porque son muy caros bueno mira a mí me contacto hace no muchas semanas atrás un supuestamente profesional del mundo canino me ha dicho que tiene una cantidad sorprendente de clientes vale digo que cobras a la hora entonces si te lo puedo preguntar él cobra 30 euros la hora cuando aquí donde vivo yo más o menos los precios van a entre los 100 y los 130 euros la hora hay más baratos si hay más baratos pero te cobran 10 clases por adelantados o sea que si quieres empezar a trabajar con el perro tendrás que pagar 10 clases por adelantado y bueno 30 euros la hora vale perfecto hablando 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 descubro que un hombre que vino a evaluación con su perro en mi casa pues está ahí con él bien perfecto digo pero entonces porque te pones en contacto conmigo porque tiene tres perros y no puede con ninguno de ellos entonces hay que entenderlo el muchacho tiene una un curso y sólo exclusivamente un curso como educador canino que se lo sacó en un año le costó 900 euros vale para recuperar esos 900 euros pues tendrá que trabajar pero claro no se puede vender con un precio mayor porque acaba de empezar no ha tocado perros él sabe mucha teoría pero no ha tocado perros está lleno de clientes trabaja en la cantidad que significa eso pues mira tú que al final se transformará él también en unos saca cuartos porque porque el pobre no tiene experiencia y sólo ha demostrado él mismo con sus perros no puede con sus perros o sea que a veces antes de disparar porque hoy en día no se educan a disparar si quisiera preguntar antes de disparar hay que preguntar vamos nosotros a contratar un profesional del mundo carino vale ok que vamos a hacer lo primero que habrá que hacer una evaluación del perro obligatoria cien por cien la evaluación hay que pagarla gratis en donde la va a hacer es una hora y tiene su precio es una hora de la vida que va a gastar el profesional del mundo carino para estar contigo y tu perro luego el profesional del mundo carino te hará un plan de trabajo diseñado a lo que es tu perro vale para que le diseñe este trabajo tendrá que conocer a tu perro porque vamos la varita mágica los dioses nos van a ayudar al profesional del mundo carino para que te solucione el problema ya habrá que diseñar un plan de trabajo que puede durar el plan de trabajo de trabajo según tu perro puede durar un mes puede durar seis meses puede durar un año a qué precio bueno en todos los precios son iguales a mí me vino hace años un un hombre que venía con un problema con el rottweiler que no sabían enseñarle cómo se iba a dar la correa pues mira vinieron vinieron solo exclusivamente una clase porque yo le dije no hace falta que vengas a muchas clases más te vienes a una clase yo te digo cómo lo haces luego lo vas a hacer en tu casa y con eso tiras le salió baratito pero porque le salió baratito porque tampoco tuve que trabajar yo mucho de hecho lo tengo en las redes sociales el hombre muy agradecido cada dos por tres me está dando like que me está dando cualquier cosa ahora claro esa es la versión cara luego hay la versión barata la versión barata barata que más barata no 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 podemos vamos a buscar un profesional del mundo canino que tiene 30 millones de seguidores en las redes sociales que hace vídeos con truquitos y que bueno con los truquitos sé que no se explica por las redes sociales nos conformamos ahora todos estos truquitos no van bien para todos los perros porque igual este truquito se lo ofreces a un pastor alemán y le gusta y se lo prende se lo presentas a un perro de presa el perro de presa te dice que no que esto no le motiva de hecho luego la gente me pregunta oye mira pero que yo veo el vídeo de fulano y sus perros están muy motivados y yo no consigo motivar al mío ya pero también tenemos que tener en cuenta otra cosa que fulano que tiene 30 millones de seguidores tiene un buen equipo que trabaja para él en que todas las grabaciones están hechas en el momento cierto los perros son elegidos a criterio claro que donde va a poner el perro que no 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 está motivado te va a poner los perros y que se motivan muchísimo porque porque hay perros que se motivan por una cosa pero que se motivan por otra cosa hay pero que se motivan con la comida otros pero que se motivan con la pelota y igual que el que se motiva con la comida por la pelota no la quiere pero tú eso se lo vas a explicar en un vídeo a una persona pues no entonces lo explicas porque porque bueno le está dando un consejo gratis por por la red base a ganar 100.000 de seguidores más y bueno y eso es como la palabra del maestro yo te doy la esperanza que tú lo puedas solucionar si no lo solucionan se puede mira tú gratis barato y fenomenal o sea que antes hay que decir los profesionales del mundo canino son todos unos sacas partos hay que pensar en lo que hacemos o quiero decir os quiero cerrar este vídeo solo con una con una frase acordaros vosotros de los perros que tienen los sin techo lo que ven por la calle son casi los perros más equilibrados que nosotros podemos encontrar en las ciudades no necesitan el educador canino no necesitan ir a la correa no necesitan que lleven un pozal defienden de su guía muerte hacen el buenísimo equipo y pues si vosotros miráis en las casas de la gente pues hay muy poquitos perros que se parezcan en educación en educación canina a lo que son los perros de casa que a lo que son los perros de calle si vosotros vais a una una rave esa como se le dice aquí que me dice una rave van todos los chicos allá a bailar con 500 perros sueltos hay algunos que se pierden de si hay algunos que se pierden pero en la mayoría de los casos pues cuando se termina la fiesta la música y la bulla pues cada uno regresa a su casa con su perro hay algunos que se pierden de si con todos la mayoría no se pierden yo he ido con esta gente para ver estos perros y yo me acuerdo que iba con una chavala que se llamaba la julia y la julia llevaba un dálmata un cruce de dálmata el cruce de dálmata correa para arriba pero cuando nos regresamos a casa el dálmata estaba el cruce de dálmata estaba siempre ahí sin correa sin bozal sin medidas pues nunca la chavala tuvo un problema de agresividad con ese perro nunca tuvo un problema de de lo que sea con ese perro nunca tengo fotos en mi perfil del facebook que creo yo y yo he llegado a saltar a yo a este perro se llamaba el fosil ambas un montón de años se han pasado casi 20 años pues este perro pues mira pues lo saca base sin sin correa sabía cruzar a la calle sabía entender los semáforos decirme vosotros cuántos perros de esto tenéis en vuestra casa ninguna y entonces se necesita ese del profesional del mundo canino que os cobrará según su profesionalidad y el resultado pues mira según la profesionalidad del del educador canino señores con este vídeo y os dejo a el otro hablaremos sobre otro tema interesante que la visión que tiene la gente sobre sobre los perros y os mando un fuerte abrazo yo soy el corazón de extranjero del valle de barcelona me encontráis en todas las redes sociales como un mejor hasta adiestrador canino o adiestramiento canino del valle de barcelona desde españa de todo feliz domingo a todos y un abrazo si pensáis que este vídeo puede ser de ayuda para alguien pues enviarlo compartirlo sin problema regalarme un like y si no estáis suscrito puede seguirme será un honor poder atender o contestar vuestras preguntas adiós un fuerte abrazo